Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Produce Tu Música. Acaba de salir el IZOTOP OZON 11 y trae unas características nuevas muy, muy importantes que pueden cambiar el sonido de tus mezclas y tus masterizaciones. Y hoy en este video te quiero mostrar todo el potencial que tiene esta nueva suite. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Vámonos al video rapidísimo para que te enseñe todo lo nuevo de IZOTOP 11 aplicado a este audio. Cuando nosotros abrimos la nueva suite de IZOTOP OZON, la primera función nueva que nos vamos a encontrar es la del Clarity. El Clarity es una herramienta que nos va a servir para abrir nuestras mezclas, hacerlas justamente más claras, pero sin agregar harsh, ese sonido filoso, estridente y molesto. Voy a poner aquí play en la canción de Adri Vargas que estamos trabajando y tú vas a escuchar cómo esta canción se va a ir abriendo. Voy a utilizar los parámetros por defecto. Vamos a darle una cantidad acá y utilizar el Gain Match para que no haya cambio de volumen y no aparezca la excusa de que nos engañamos porque agrega simplemente volumen. Vamos a darle play. Notaste cómo empezó a aclararse la mezcla pero sin dañarse y no estamos teniendo cambio de volumen. Fíjate, el Gain Match está activado para que la ganancia sea igual. Vamos a escuchar con y sin nuevamente. Efectivamente me gusta mucho lo que hace porque te va a ayudar a aclarar esa mezcla o en tu masterización darle todavía esa claridad que tienen las grandes producciones pero sin agregar esa aspereza o esa dureza. Obviamente necesitamos darle la cantidad justa de acuerdo al material que estemos trabajando pero ya de entrada funciona muy bien. Creo que esta herramienta sin dañar tu señal agregando esa claridad es un adelanto muy grande y algo que deberíamos tener en nuestra caja de herramientas. Vamos a ir al siguiente paso que también es genial porque este utiliza inteligencia artificial y es el Stem Focus. El Stem Focus es la inteligencia artificial que ha agregado a Isotope Ozone y es increíble porque acá vos puedes elegir si quieres trabajar toda la mezcla, es decir, yo estoy cargando aquí un ecualizador, fíjate, un ecualizador normal. Entonces si yo hago algún movimiento acá voy a afectar como cualquier ecualizador a toda la mezcla. Hasta ahí vamos bien. Lo interesante surge cuando yo elijo alguno de los parámetros acá. Por ejemplo, le puedo decir que esta ecualización solo afecte a las voces de esta canción. Es decir, que solo va a afectar esta ecualización a la parte vocal de una pista estéreo. A la hora de hacer masterización eso es maravilloso porque ya no necesitamos los Stems o no necesitamos dividir nuestras señales, deconstruirla, podemos darle un poco más de brillo, presencia o lo que fuere con ecualización a la voz, por ejemplo, en este caso. Y si no quieres trabajar las voces puedes elegir aquí, por ejemplo, los tambores, es decir, la batería. Si te falta un poquito de pegada, quieres darle un poquito de graves, etcétera, puedes elegir a dónde quieres trabajar y aquí también tenemos la opción del bajo. Ecualización increíblemente loca para un sistema que te permite dividir sin dividir, valga el ejemplo, tu pista. Vamos a probar en el ejemplo. Para que nos demos cuenta voy a darle play a la misma canción y vamos a ecualizar la voz nada más. Vas a escuchar el cambio que hacen los movimientos en este ecualizador solo en la voz, sin afectar el resto de la música. Increíblemente afecta solamente a la voz. Ahí le estoy dando un poco más de brillo, de aire. Puede ser que la curva te parezca demasiado exagerada, pero no te olvides que aquí estoy con parámetros de que el techo son 6 decibeles. No es una locura. Vamos a quitar unas frecuencias importantes a la voz, por ejemplo, la presencia. Es absolutamente loco. Funciona demasiado bien. Nos va a servir demasiado a la hora de masterización. Esta es una solución increíble. Te recomiendo mucho esta opción. Especialmente para los ingenieros de mastering, esto es algo que nos viene excelente. Vamos a probarlo en baterías. ¿Qué te parece? Ahí le da un poquito más de pegadita al snare, por ejemplo. Vamos a subirle el kick. Es increíble, sutil, sin destrozar la señal. Funciona demasiado bien. Una herramienta también que va directo al cajón de mis preferidos. Otra de las nuevas funciones que ha agregado Isotope 11, por ejemplo, en su magnífico excitador, que es el que te va a emular diferentes distorsiones armónicas como de tubo, de cinta, transistores, etc. Agregar la opción de transientes y sustain. Esto va a ayudar a que podamos controlar muy sutilmente, pero darle más vida, más impacto a nuestras percusiones o las transientes que necesitemos con distorsión armónica. Funciona súper bien. Ahora, en el ejemplo, quiero que te concentres especialmente en el snare. No te olvides que tengo el gain match activado, así que no hay cambio de volumen. Y vamos a escuchar qué es lo que hace este transient y este sustain en la opción de distorsión armónica con el excitador de Isotope 11. Soñarte más. Tanto que lo entiendo y no puedo olvidarte. Tanto que me cuesta esto de no pensarte. Tanto que te quiere, tú no quiere a nadie. Le da mucha vida a tus tambores. Es como si quitaran un velo y sale todo a relucir, pero muy sutilmente sin dañar nada. Y es lo fantástico de Isotope 11. Fíjate que aquí, para el ejemplo, estoy exagerando las cantidades. Es el 100% a tope en esta sección, por supuesto. Y no ha dañado para nada las baterías. Es más, se siente mucho como salen de nuevo con ese brillito y como agarran todavía ese impacto. Es fabuloso. La siguiente opción que te voy a mostrar ya venía en otras versiones de Isotope Ozone, pero aquí está muy, muy mejorada y es el Master Rebalance. Esta opción te sirve para rebalancear tus canciones a la hora de masterizar. Cuando nosotros vamos a masterizar una canción, normalmente tenemos simplemente una pista estéreo y no tenemos los stems. Entonces, cuando solamente tienes una pista estéreo, es muy complicado trabajar por secciones, por elementos, las pistas. Es decir, no tienes una batería, un stem de baterías, de bajo, de voces. Aquí podemos rebalancear nuestra canción. Por ejemplo, vamos a concentrarnos aquí en la voz. Es como si tuviera el stem de las voces y puedo aumentarles el volumen, reducirla si está muy al frente. Puedo mover todo y también puedo hacerlo con el bajo y los tambores, por ejemplo. Vamos a probar en los tambores. Es definitivamente fabuloso a la hora de masterizar. Son herramientas invaluables. Esto, a diferencia del compresor, un compresor te va a reducir las partes más altas y las va a bajar un poquito para tener una señal más nivelada. Al revés, este funciona que las partes más bajas te las va a subir. Es decir, todo lo que está muy abajo en tu mezcla, pues lo va a subir para que sea un poquito más audible. Y eso colabora también a tener una limitación más transparente. Esta opción del upward compress la vas a tener en el maximizador. Seguramente es un poquito más difícil distinguir en este ejemplo lo que hace esta función. Así que te recomiendo que tú experimentes en tus mezclas, en tus audios, para darle, obviamente, como en estos ejemplos que estamos escuchando, un poquito exagerado para entender qué es lo que hace el proceso y luego acomodarlo al punto donde te gusta. También ya teníamos estas opciones acá, pero son fabulosas las del soft clip. También un énfasis en transientes para que el limitador conserve las partes más lindas de la transiente y no sea tan agresivo. Y aquí diferentes tipos de algoritmos para tu limitación. Así que este maximizador funciona de maravilla con la nueva opción del upward compress. Otra de las opciones que aparecen en IZO Top Awesome 11 es la opción de Delta. Vamos a recordar que aquí estoy con el Clarity, por ejemplo, y estoy agregando un proceso. Ok, el match activado. Nos podemos dar cuenta claramente justamente que el Clarity, valga la redundancia, agrega claridad a esta mezcla o a esta pista estéreo. Pero lo que queremos nosotros es escuchar realmente qué proceso está haciendo Clarity. Entonces ahí es donde entra la opción Delta. Y ahí te enseña exactamente y te hace audible el proceso que está agregando Clarity. Y esto puede funcionar en varias instancias. Por ejemplo, podemos ver un excitador acá. Le voy a dar en esta sección a tope. Aquí un poquito de distorsión armónica. Y aquí un poquito de distorsión armónica. Y aquí un poquito de distorsión armónica. Y aquí un poquito de distorsión armónica. Entonces con Delta en varias instancias de IZO Top Awesome puedes escuchar realmente lo que está agregando el proceso. Además que con el Game Match empatamos la ganancia y no tenemos esa percepción de que el volumen no se engañe y que realmente estemos aumentando volumen y no un proceso beneficioso. IZO Top está al frente con inteligencia artificial, con toda su suite y todos los plugins que tiene. Realmente creo que es la suite top para masterización, pero todas las instancias sirven para mezcla. Algo que te recomiendo es que puedas tener IZO Top Awesome en todo momento. Este video no está patrocinado. Yo no tengo un convenio con IZO Top para nada. Simplemente te digo que son complementos que los vengo utilizando hace mucho tiempo. Y también los utilizamos en las clases. Sherman los utiliza. Dream los utiliza. Y la mayoría de los ingenieros con los que ves que comparto aquí en el canal siempre tienen instancias de IZO Top Awesome, el Neutron o alguna otra suite en todas sus producciones, mezclas, masterizaciones. Así que creo que esta marca es un indispensable en nuestra colección si realmente quieres obtener resultados profesionales. Soy Sergio Fernández, Archas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit. Seguro que con IZO Top Awesome 11 ese hit está garantizado. Así que cuando puedas permitirte ve por él y nos vemos en un siguiente video.